Bueno, buenos días aventureros, por no decir malos días, este es nuestro cuarto día de encierro aquí en casa hemos decidido, la Leir y yo, en grabar un vlog, estamos aún en pijama, todas 14 días, pero creo que se va a alargar, por lo que estoy leyendo las noticias ¿Y cómo están? Está ahí que quería salir, pero mirad Está lloviendo muchísimo hoy, así que nada, ¿cómo estáis llevando esto de estar encerrados en casa? Nosotros, bueno, bien, dentro de lo que cabe, vamos por el cuarto día Estoy grabando con el móvil porque la cámara, desde París, la tengo sin materia, he ido a buscar y está sin materia así que, bueno, luego la pondría a cargar, digo, bueno, pues grabo con el móvil y así como también lo puedo editar con el móvil, a veces también más fácil Olivia, como veis, está viendo cosas en la tablet, la Leir está jugando a la consola y yo estoy viendo el canal cocina, porque, ¿qué quieres? Vale, al balcón porque estoy harta de ver noticias, estoy harta de ver whatsapps en el móvil porque todos son... es que a veces piensas, pues mira, me creo lo que estás diciendo, otras veces dices, no me lo creo lo que está haciendo el gobierno no me parece nada bien hoy, por ejemplo, que es lunes, dime ¿Eh? ¿Era sin ketchup? ¿Sin ketchup? Pues trae el ketchup Las medidas, esto que ha tomado el gobierno, pues no me parecen lógicas nos están diciendo que nos quedemos en casa y... que solo... bueno, pues eso, que... hoy, por ejemplo, estoy viendo las noticias y está el metro a tope, el tren a tope es que tengo el móvil sujeto con la mano y... y... y me sé cansada la mano bueno, pues eso, y que no me parece nada bien o sea, nos estás diciendo que nos quedemos en casa pero es que luego todo el mundo tiene que ir a trabajar en mi caso, yo la semana pasada tuve que ir al médico por un dolor de espalda me dieron la baja y yo puedo quedarme aquí en casa con las niñas pero, por ejemplo, Jordi no puede Jordi es alimentación él trabaja en Mercabarna, en Barcelona él sí o sí tiene que ir a trabajar pero eso sí, con todas las medidas que eso conlleva guantes, mascarilla de todo, todo lo que sea claro, para no contagiar porque claro, él está allí trabajando ver a muchísima gente que esperemos que todo el mundo vaya pues con sus medidas las medidas que tenga que llevar y que él cuando vuelva a casa pues no nos contagie ni que él se haya contagiado pero no veo lógico lo que la gente tenga que ir a trabajar pues tenga que coger el autobús que lo veo normal pero claro, nos está diciendo el gobierno que nos quedemos en casa entonces ahí hay una cosa que no se entiende nosotras tres, cuatro nos estamos quedando aquí en casa no, Nico bueno, Nico que lo enseñaré porque creo que no no desde la foto de Navidad creo que no habéis visto y está el doble de grande ya el hámster está hinchado me come muchísimo y nada pues eso que digo pues vamos a grabar que no vamos a hacer nada en casa pero es que ahora está durmiendo luego yo quiero cagar o sea, me está cansando la mano esperar que pongo aquí el móvil así ay, Dios Dios os doy la chapa así mejor sin mover espera, Olivia, Olivia espera, espera bueno, pues eso y que a esto sí que las niñas no no tienen el cole pero desde el colegio no les dio tiempo a mandar nada de de faena a los niños ella os comas ella va a P5 o sea que ella faena no es importante me voy a quinto la otra va a quinto la otra sí es importante que haga cosas así que bueno, desde el cole no pero desde las clases de repaso que vale todos los martes y los jueves pues la chica ha hecho el esfuerzo de crear una plataforma para hacer clase online ahora ya me ha pasado toda la información y va a tener las clases por la mañana de 12 menos cuarto los miércoles a una y luego los viernes de 10 a 11 o 11 y cuarto algo así y luego también las clases ella va a clases de inglés y también la han hecho así igual que la profesora de repaso ha hecho clases online lo que es estoy aún a la espera de qué horario y qué días serán que no lo sabemos pero bueno me parece me parece muy buena idea el que los niños son dicho 15 días pero creemos que será más pero me parece muy buena idea el hacer estas clases para que no se pierda el ritmo así que nada pues nada os iremos enseñando más o menos lo que hacemos aquí en casa estos días en el día de hoy y bueno así no nos aburrimos nosotras si vosotros tenéis entretenimiento qué os parece bueno hora de comer son las 2 de la tarde y no he hecho nada así que ahora le he preguntado a la Leire que qué le apetecía y me ha dicho mira que ya y me ha dicho que quiere patatas fritas así que mirad aquí tengo fruta bueno fruta plátanos mandarinas de estas súper pequeñitas que me trajo Jordi las ya es de mi casa y aquí tengo 15 kilos de patata que me trajo Jordi el viernes en Mercabarna porque en el súper no encontré ay pues eso que no encontré me fui el viernes mi cocina es muy pequeña es que a veces me da vergüenza grabar pero es que mi cocina es muy pequeñita es un cuadrado o sea solo que Pollo y el Jordi entonces está todo como podemos ponerlo en la cocina quiero decir y ahora eso que el viernes que fui a comprar y que no encontré ni patatas ni encontré huevos ni encontré aceite nos hemos vuelto locos la apocalipsis ha llegado no quitando todo esto me fui luego me fui a Carrefour y ahí sí que pude encontrar porque me fui a Mercadona luego me fui a Carrefour y ahí encontré aceite encontré huevos lo que no encontré fueron patatas así que Jordi me trajo 15 kilos de patatas y ahora quiere la lady a ver que te han puesto ahí el profe de inglés es que claro estamos todo online ahora es que ha venido la marca ah vale que se ha metido la marca vale vale bueno ya estáis todos ¿no? sí vale bueno pues eso que voy a hacer patatas fritas para las niñas y yo pues no sé quizás mira a ver lo que tengo en la nevera de esto de que me quede poquita cosa así ya acabo de de limpiar la nevera también me trajo Jordi un montón de pimientos berenjenas calabacines y bueno hice una escalivada que aquí tengo la dejé aquí enfriando bueno luego la meteré en la nevera hice un bizcocho también que bueno ya va por este camino que más hice más cosas pero ahora mismo ahora mismo no me acuerdo lo que más hice pero sí hice bastantes cosas para guardar y dejar ah sí pisto hice pisto que en el canal esta receta que puse con la OIAGM pues eso también hice pisto bueno me trajo muchísima verdura digo esto se me va a estropear si no lo gasto y cada día no voy a comer lo mismo así que hice pisto y lo hice conserva esta tos es crónica vale y la tengo desde navidad que no se me ha ido mira aquí está la brilla hola hola vamos a comer tú que vas a comer quieres que te haga patatas coma la tata qué bueno ahora en semana santa nos íbamos a ir las niñas y yo porque Jordi no tiene vacaciones nos queríamos ir al pueblo a Málaga con mi padre pero no sabemos si vamos a poder irnos si no vamos a poder irnos como esa situación sé que por allí pues la cosa no está tanto como aquí pero también están encerrados bueno estamos toda España en alerta así que esperaremos a ver qué es lo que lo que pasa y cómo acaba todo esto aquí estamos las cinco y cuarto viendo Frozen 2 ay qué bonito eres y para merendar unos pancakes son las nueve ha llegado a las siete no eran estás más estás más molos Gari así soy el gallo hola soy el gallo había uno de un dibujo que salía un gallo el de los trotas músicos ya no me acuerdo qué era no me acuerdo es igual no me acuerdo es que se ha duchado ha llegado mira qué pelo ha llegado y lo primero que ha hecho ha dicho hola y adiós y se ha ido a la ducha sí me he ido a duchar porque yo hoy he ido a trabajar sí porque trabajo en alimentación ya lo he dicho y la gente tiene que comer sí y nada que si no voy a trabajar que no pasa nada pero que hay que ir no sé si acabamos de enseñar los llaveros que nos trajimos de Disney os tenemos el vídeo pues mira hasta el fin de semana que estamos en cuarentena mirad todos los llaveros me conseguimos el Disney sí hoy estamos trabajando separados a dos metros uno de cada uno con guantes con mascarilla bueno yo me pongo la mascarilla una braga un gorro dos guantes bueno mi favorita es princesa y la bella sí y sabes cuál es mi princesa favorita ¿cuál? tú papi me deja sorda y el bebé bueno el bebé me deja sorda sí pues nada nos acostaremos otra vez y mañana trabajar ¿otra vez? ¿qué vamos a hacer? mami ¿qué? ¿podemos enseñar a Nico? venga va ¿quién le enseñará a Nico? se llamamos a Nico y nos vamos ya Nico, 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 Nico a ver que lo tenemos aquí mira, saca el morrito en la escalera mira porque así aquí el koa no lo toca o sea, no toca la jaula Nico le pusimos esto le pusimos esto para que se meta pero no se mete mucho no no se mete mucho no que mira la ha roto le compramos esta bolsita que se mete es para hamsters y la ha ido rascando tanto que le ha sacado el algodoncillo y se lo mete dentro de la casa suya sí y se hace ahí su nidito ¿eh Nico? y también con con él mira cómo lo hace ¿ves? empieza a tirar no sé si mira ¿ves? empieza a tirar a tirar y va sacando trocitos y a ver es que la ley de que no puedo a ver si por aquí lo puedo grabar mejor ay el dedo ay mira Nico 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 ¿vale snack off? no es algo así mira no sabemos si es chica o chico yo creo que es chica hola ¿qué haces? tiene vergüenza hey Nico tiene destrozada hola ¿qué haces? ¿qué? ¿no sales? no no sale ¿no? saca el morrito a veces mira, mira, mira ¿ves? a veces saca el morro pero ¿qué? a ver ¿qué? ¿qué pasa? ¿no sales? no parece sale por la noche y le da la rueda que la rueda la tiene hecha polvo sí la tiene no sé si se verá es que como coge la ¿veis? mira ahora, ahora ¿ves? por abajo por abajo todo el filo lo tiene mordido se mete aquí abajo en la esquinita se pone boca arriba y empieza a rascar en esta esquinita sí oye, ahí sí, ya no se ve y esto lo tiene roto y le tengo ahí un vaso con agua porque hasta que no podamos ir a comprar pues más que las tiendas de animales están cerradas pues nada chicos uy, uy, uy que se me cae que se cae el móvil lo quiero apoyar porque si no luego tiembla mucho y mira, mira, mira se va yendo me caigo me caigo no, 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 no mira, sigue, 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 sigue sigue, 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 sigue sigue, sigue ostras mira, mira, mira ahora cuadro ay qué es, cabrón qué te pasa conmigo últimamente estás pelotilla, eh está conmigo lleva unos días conmigo sí te quiero mucho ahí no, no está al cable no es eso que los perros cuando están con uno se la va no, no, no 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 me haces daño, coa voy a trabajar y estoy expuesto al coronavirus al 100% porque allí seguro que más de uno lo tiene no, ya, seguro segurísimo, eh muy bien, eh ahora que había dejado el móvil bien lo siento pero bueno mira os voy a echar una foto era broma ni un móvil pues nada pues eso yo seguro que allí hay más de uno hay gente de todo el mundo acércate más fácil que te sirve media taragari hay gente de todo el mundo medio entero medio entero madre mía tú estás cansado que ya no sientes lo que hago bueno, mañana a ver si plegas antes a ver si suerte pues pues nada este es el plan este es el plan está otro día en casa uno de ellos escucha a la niña ese segundo día, ¿no? no claro el segundo día estamos desde el viernes encerrados viernes, sábado cuarto día hoy viernes, sábado, domingo cuarto día hoy correcto cuarto día cuatro días encerrados la oliva ya tiene síntomas ahora empieza sí, la hora son las nueve la escucháis, ¿no? y porque hoy llueve pero el otro día nos dieron las once y media doce saltando en la colchoneta fuera en el patio ah, sí estaba yo en la habitación y la escucho por la noche con un frío que no veas pues ahí estaba y saltando en la colchoneta pero claro ahora está con el pelo uno cuando se mueve no... o sea, que si no no soy el auténtico pollo oye, está guapo calientito está, ¿no? sí por la noche a media noche o así bueno, a media noche cuando me duermo al rato me lo tengo que quitar porque me estoy asando de verdad bueno, pues lo he dicho, chicos que estamos trabajando y que estamos vivos que estamos vivos estoy cansado estoy cansado estoy cansado a ver si se arregla esto del coronavirus porque nos tienen fritos esto es una mierda ya tanta gente que y no sabes a quién hacer caso te envían un montón de whatsapps a mí me... yo qué sé si es que el móvil no me dura la batería antes me duraba el día entero y parte del otro y ahora no o sea a media mañana ya me ponen el 10% de batería de los whatsapps que me llegan a enviar de los whatsapps es más que nada y claro te envían noticias que dices ¿qué hago? ¿me las creo? ¿no me las creo? ya ya esta mañana ya he silenciado un grupo fuera se acabó a la aire se acabó paso 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 porque es que me voy a volver loca cada vez peor cada vez mejor y dice a ver vamos bien vamos mal ¿cómo vamos? ¿y las noticias no las quiero ver? mal 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 porque no ves una noticia y lo agrandan todo o no no nos cuentan la verdad que no nos la han contado la verdad está ahí fuera la verdad es que los chinos pues han inventado esta mierda de virus lo han expandido para cargarse a media población del mundo y en eso estamos error los chinos no han sido los americanos no sé yo no sé quién ha sido porque no lo he visto ¿qué? y por eso pues están muriendo aquí miles de personas inocentes y ya está y es así todo por por esto por la economía el politiqueo de mierda que hay en este país y en todos he dicho y punto ¿ya te has quedado a gusto? ya me he quedado a gusto vale ¿mi móvil? ¡Dame lo! lo he puesto a cargar bueno algo tiene toma pues nada chicos mañana si puedo bueno si puedo podré abrir otro vlog de lo que hagamos en casa de lo que comamos y lo que engordamos pues podría grabarlo oye báscula me peso y a día siguiente otro me peso y ya veréis como día tras día voy a ganar dos virus pues nada más que hacemos que comer a ver Cari voy a matizar esa pregunta no no matízala tú tú haya confinamiento o no haya confinamiento comes y comes o sea comes mucho y si no me moriría si no comiera me muero a ver con menos también se puede comer también puede vivir con menos pero no que si dos donuts que si una bolsa de patatas que si ahora me como una palmera así de grande de un kilo que si uff que no creo que no me he quedado llena ahora que me puedo comer que se viene para la cocina mira quien habla no pero yo no me estoy quejando ah vale yo tampoco me he quejado al menos me he quejado te he dicho que me puedo grabar como voy cogiendo kilos pero yo no me he quejado vale pues eso grárate como coges kilos que yo también me puedo grabar cogiendo kilos en el trabajo mira la cajita de 10 kilos otra vez me grabo oye pues a lo mejor a la gente le interesa lo que está pasando en el mercado pues mira mañana cuando venga os voy a informar de lo que está pasando en el Mercabarna lo que estamos haciendo lo que estamos vendiendo hoy no hoy os voy a quedar con la intriga en el próximo vlog veréis en el próximo vlog tendréis eh que tendréis que tendréis eh lo que se vende en el Mercabarna en estas circunstancias que se vende en el Mercabarna estos días pues imaginaos todo lo que ahora no hay en el super que al otro día se repone ese género el 80% sale del Mercabarna el otro 20% no porque se compran en cooperativas pero el 80% sale del Mercabarna por eso él tiene que ir a trabajar porque tiene que llenar los establecimientos de comida correcto oh que bonito sobre todo las fruterías mi sector es la zona de la fruta frutero yo soy frutero 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 bueno pues ya está hasta aquí el vídeo de hoy chicos que esperamos que os haya gustado y que nos vemos en el próximo vídeo si hasta luego con el navio con el navio con el navio con el navio